Agradecemos a Marcos, un aplauso por favor. Bueno, para continuar les voy a presentar a Ricardo González Troncoso. Ricardo, por favor. Él es ingeniero en turismo, magíster en negocios internacionales, posee 10 años de experiencia como consultor en proyectos de innovación y turismo y gestión territorial. Además, es socio y director del Tour Operador Especializado TIC, Sensi Tour. Un aplauso por favor para Ricardo, quien nos va a presentar una exposición. Muchas gracias. ¿Es necesario? El oficio. Bueno, quisiera agradecer a la autoridad presente, a Corfo, a los liceos. Para mí me ha agradado estar acá, me costó muchísimo. Venía manejando, hice una charla allí en Santiago en el Duboc, pero hicimos el esfuerzo porque una, yo quiero mucho la región, quiero mucho la región. Me tocó trabajar acá, yo fui encargado del programa de turismo Gira de Estudios, de Cernatur, hace unos 5 o 6 años atrás, y la verdad es que me enamoré de la región. Me tocó recorrerla, ir a los liceos, presentar el programa, y también me tocó ser profesor de un liceo técnico, donde me apasioné por el tema. Y ahora ya estoy en una etapa ya más de desarrollo de emprendimiento, donde estamos madurando la tour operadora, nos ha ido bastante bien, ya estamos triplicando la facturación del año pasado. Y les voy a contar un poquito mi experiencia, desde el área profesional, cómo fuimos integrando lo que nos enseñaban en la universidad, lo que fuimos conociendo durante el camino, y también la sabiduría que nos entregó las distintas instituciones, Corfo, Cernatur, me tocó ser encargado de turismo municipal. Entonces, todo eso lo fui proyectando y fui creando mi sueño de emprendimiento, que se llama Sensitur Turismo Consentivo. No soy yo solo, también en equipo profesional, también señor atrás también, que, bueno, nos están viendo por streaming, así que les mando un saludo, nos están viendo en Santiago también, así que también les mando un saludo a ellos. Y partamos, bueno, nosotros estamos ubicados en la región del Bío Bío, ya, la región del Bío Bío tiene distintos atractivos, distintos recursos muy interesantes, y nosotros empezamos a analizar técnicamente los ejes estratégicos de la región, y vimos que existían bastantes oportunidades que nos estaban siendo aprovechas, sobre todo, bueno, hablando sobre todo del tema turístico. Entonces empezamos a analizar los datos. Chicos, esto es clave, ya, un profesional del área del turismo tiene que saber manejar los datos duros para poder tomar decisiones certeras. Ya, entonces, nos vamos a línea y empezamos a analizar los chilenos que visitan la región y los extranjeros. Nos dimos cuenta de que el chileno era el turismo receptivo nacional, el que más visitaba la zona, y extranjero muy poquito, ¿vale? Entonces, eso nos fue ayudando a tomar decisiones. En la región del Bío Bío existen cuatro provincias, la del Bío Bío, la de la provincia de Ñuble, que pronto será región, la de Concepción y la de Arauco. Dentro de la participación, bueno, con respecto al tema de alojamiento, el 44,9% está en Gran Concepción, el 23,8% está en la provincia de Ñuble, y el Bío Bío, el otro 25%, y solamente un 4,4% está en Arauco. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Oye, mira, si lo vemos en términos estratégicos, cerramos las puertas, no nos vamos a Arauco, o ¿a dónde están las oportunidades? Acá, en Arauco. Entonces, nosotros empezamos a analizar y fuimos viendo los distintos ejes turísticos que tenía la región. Primero ya sabíamos que en Arauco no crecía mucho. Empezamos a ver cuáles son los principales atractivos, las formas de entrada. Eso es súper importante, chicos. O sea, ¿por dónde ingresan los turistas? Ahí está el aeropuerto Carrera del Sur. Bueno, ustedes tienen Tehual, también tenemos cruceros, tenemos tren, tenemos las carreteras para que lleguen los vehículos de manera privada, y también los terminales de buses. Los principales atractivos, el Salto de Laja, el Centro Urbano, el Termas de Chilano, es un muy exquisito destino. Y después nos vamos a lo que es la provincia de Arauco, lo que yo les mostré, el 4,4%. Bueno, está ubicado al sur poniente de lo que es el Gran Concepción. Está a este alto de 140 kilómetros de la capital provincial, que es Leu. Cuesta de siete comunas. Las siete comunas con un alto atractivo turístico y tiene una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esto es Arauco, chicos. Culturalmente es extraordinario. Tiene cultura mapuche, tiene cultura alemana, tiene cultura vasca, tiene lagos, tiene la cordillera Nahuelbuta, que yo después les voy a mostrar fotos, y tiene la isla Mocha. O sea, ese 4,4% a mí no me cuadra. Entonces empezamos a generar oportunidades. Y empezamos a ver que realmente las cosas sí se podían realizar. Entonces empezamos a ver los ejes estratégicos de la provincia. Vimos que el turismo era uno eje estratégico, la pesca era otro eje estratégico, el tema forestal otro eje estratégico y el tema agrícola. Pero, ¿dónde tuvimos los problemas? El turismo con el tema forestal. Porque vimos que era un territorio sumamente transgredido por la industria forestal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos agrupamos todos los que éramos del turismo y empezamos a dar la pelea y empezamos a tratar de recuperar el territorio para generar actividades turísticas y que no se depredara la naturaleza nativa, que no se depredaran las aguas y que no se depredara la cultura. ¿Vale? Porque la industria forestal, con mucho respeto la tendré, pero a mí no me gusta. Entonces, empezamos a mostrar en base al turismo que se podía desarrollar económicamente desde otro punto de vista la provincia de Arauco. ¿Vale? Entonces, empezamos a ver quiénes eran los que nos visitaban y nos dimos cuenta que la región del Vidovira era la que más visitaba la provincia de Arauco. O sea, no tenía que ir a buscar al turista rica o a Punta Arena o a algún otro lado, sino que estaban aquí, al lado. Pero también vimos que la región metropolitana era la otra gran mercado. entonces empezamos a analizar dónde ponen nuestras fichas. ¿Ya? Lo otro, empezamos a ver el motivo de los viajes. Había un tema de ocio y había un tema de turismo de negocio. ¿Vale? Esto se los comento porque es súper importante que después puedan analizar esto con los datos de acá de la región para que ustedes puedan tomar la decisión correcta. Ojo, voy a tomar un poco las palabras de Marcos es importante que ustedes entiendan que no hay dos caminos de éxito o fracaso. El camino al éxito es fracaso, 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 fracaso y el éxito. ¿Ya? Por eso fail es un muy buen proyecto. ¿Ya? No solamente contar las ganadas, sino que aprender de las equivocaciones. ¿Vale? Eso es súper importante. Empezamos a ver los tipos de turismo que se desarrollan en Arauco. Tenemos naturaleza, hay dos lagos, hay más de 30 lagos, una, hay ríos, está la cordillera Nahuelbuta con el Parque Nacional Nahuelbuta. Ustedes tienen muchísimos parques acá. También está la cultura, el patrimonio. ¿Ya? Está la cultura mapuche, como les dije, la cultura alemana. Tenemos lota con el tema del carbón. Bajar el chifrón del diablo es una experiencia tremenda, tremenda. También tenemos la historia, hay artículos precolombinos, antes de la llegada de los españoles, que están conservados en pos de las futuras generaciones, para que ustedes los puedan conocer, absorber, aprender. ¿Vale? También tenemos el tema del Fuerte Tucapel, que es un muy importante hito histórico. Ahí fue capturado Pedro Valdí, el gobernador de Chile, y fue ejecutado por las huestes de Lautaro. También están las cavernas, que es donde los antiguos piratas, ahí se cubrían cuando venían esos temporales tremendos y atacaban las fuerzas españolas. Y también tenemos la gastronomía, que aquí en la región es bastante importante. Yo, como les dije, me tocó trabajar acá. Y allá también la interculturalidad. Eso, cuando se fusiona la comida mapuche con la comida occidental, genera unos sabores increíbles y eso se ofrece al turista y lo agradece. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar fue todo un tema de reconocimiento, de levantar información, de absorber la información para la toma de decisión en lo que nosotros queríamos, que era nuestro sueño, que se llamaba Sensitur, turismo con sentido. Por eso, el eslogan que dice que ahora te invitamos a vivir una experiencia que revivirá en tus sentidos. ¿Por qué tus sentidos? Porque nosotros encontramos que lo que existía en la provincia de Arauco era Sensitivo. Y por eso nació Sensitur, turismo con sentidos. ¿Vale? Bueno, eso es lo que es nuestra empresa, el logo. Tenemos fanpage, si quieren hacerse amigo, por favor, ser importante, Sensitur. Y les voy a mostrar qué es lo que hacemos nosotros como tur operador. tenemos cuatro ejes estratégicos que el turismo experiencial, lo que son las giras técnicas, lo que son las giras de adulto mayor y las giras de estudio. ¿Ya? Lo que nos ha ido muy bien, chicos, es con las giras de emisiones tecnológicas. Yo ayer estaba haciéndole la misma charla al DUOC, hemos llevado, hemos triplicado la facturación con respecto al año pasado porque generamos innovación en un proceso de educación. De repente, nosotros empezamos a analizar y en conjunto con la academia vimos que los alumnos cuando salían no tenían el componente innovador del emprendimiento porque le tenían miedo al emprender. Miraba la innovación muy arriba y la innovación está acá, hasta el descans de todo, está aquí. Pero ustedes tienen que analizarlo y no temerle porque hay innovación en los procesos, en los productos y está ahí. ¿Vale? Entonces vimos que los alumnos que estaban saliendo del DUOC muchos no emprendían, muchos no tenían trabajo. Entonces empezamos a desarrollar una misión tecnológica en la que hubieran proyectos innovadores exitosos pero también proyectos que habían fracasado. Y además le hicimos unas clases de emprendimiento para que pudieran postular los proyectos Corfo, proyectos Cercotec y en base a eso pudieran emprender. Bueno, ese resultado de esa misión tecnológica, ese producto turístico que nosotros creamos como tour operador nos fue bastante bien y gracias a eso hemos crecido muchísimo. Los chicos que están saliendo ahora del DUOC tienen muchísimos proyectos que van a bombardear Corfo, van a bombardear Cercotec pero yo creo que para un evaluador es mucho más interesante leer un proyecto turístico que leer un metal mecánico hoy porque es un poco más entretenido el turismo porque bueno, uno quiere la industria y como profesional se apasiona pero yo o sea estoy súper convencido de que trabajo para la mejor industria del mundo que es la industria del turismo. Entonces un poco eso es lo que nosotros desarrollamos como empresa es el Museo Mapuche el tema del patrimonio nosotros es muy importante lo rescatamos bueno, ustedes también tienen muchísimo la historia del Trauco el Caleuche esta mitología maravillosa que a mí me transporta un mundo mágico en un mundo de leyendas y tradiciones que pueden generar mucho valor bueno, atrás las instalaciones del museo donde hay Araucaria ya ahí están las rucas Mapuche mira como los chicos ahí están haciendo una ceremonia ahí los recibe el lonco de la comunidad hace poco estuvimos en Huichupanto estuvimos hablando con la profesora una ceremonia muy, muy mística donde la cosmovisión Mapuche es importantísima ahí estamos en la tetería alemana esa casa es del 1900 fue restaurada y ahora en la tetería tú entras a esa casa y es como que retrocede 100 años en otra es maravillosa está Milton que le mando un saludo que nos está viendo también ahí estamos dentro de la ruca ven ahí es donde le hacemos la capacitación de emprendimiento para que no le tengan miedo a emprender el director le hace la charla y el tema experiencial porque un eje el eje estratégico que va dirigido a los productos que son misiones tecnológicas pero también hacemos turismo de intereses especiales aquí a los colegas tur operadores donde desarrollamos caminatas en la nieve nosotros tenemos raquetas de nieve donde hacemos estos circuitos entre medio de los árboles que es maravilloso yo de repente estoy acá y llego el fin de semana y subo una delegación y me dice oye ¿y cuándo descansáis? y para mí eso es descanso ¿entienden? bueno esa modelo mi señora y ahí es donde nosotros llevamos mucho a los turistas a que se reencuentren con sus sentidos que toquen las araucarias que toquen las piedras milenarias y que puedan disfrutar de lo que es la vida el turismo es vida ¿vale? bueno ahí están las postales y ahora les quiero mostrar unos pequeños videos porque el marketing yo soy magistrado en marketing es clave para posicionar los productos ¿ya? yo trato de meterle la mayor cantidad de información pero durante el proceso del proyecto vamos a ir aprendiendo otras cosas lo importante es que vayan participando y el marketing es una de las cosas clave que ustedes tienen que desarrollar nosotros hablamos de experiencias a mí me gustan los videos que sean casi una foto aquí va otro más más que muestra más el parque pero más que el video en sí es que puedan transmitir lo que uno hace y quiero concluir con este video que este video es nuestra joya yo encuentro que dentro del territorio hay un lugar que es maravilloso que es mágico que es místico oh chuta no a ver déjame ver si ahora si ahora funciona ahí va a funcionar va que raro bueno ese video era de la isla Mocha pero lo pueden encontrar en el fanpage de Sensitur los invito a que ingresen interactúen que nos hagan consultas dudas todo eso y aquí están mis datos están los datos de la empresa tenemos Instagram también y para concluir yo los invito a soñar porque llegar a esto a como estamos ahora a este nivel más que el tema de las lucas más que la triplicación de la facturación hay un tema que habló Marcos que es hablar de la felicidad el emprendimiento es directamente proporcionar con la felicidad y eso es súper importante transmitírselo a ustedes porque cuando ustedes logran emprendimiento felicidad también va ligado con la libertad y cuando uno es libre pucha que es rico sentir ese sentido por lo mismo la empresa de sentirse feliz libre y contento así que cualquier duda consulta mi correo mi información si quieren alguna consulta ahora por favor encantado los colegas de las tour operadoras no sé si quieren hacer alguna consulta duda si quieren hacer negocio también perfecto ah perfecto alguna duda alguna consulta no un aplauso entonces para Ricardo tú tenés una duda ya lo que pasa es que hay que aprovechar de repente a los expositores que uno tiene en poco tiempo de repente Ricardo tiene que condensar la experiencia que tiene pero algo que creo que puede aportar un poco sobre todo a los que estamos acá que estamos trabajando en turismo es que Ricardo nos abre un poco de la potencialidad que tiene el destino porque Ricardo una de las gracias que tiene Sensitur nosotros hemos trabajado bastante con Sensitur y hemos hecho algunas cosas con tecnología con Ricardo y ellos están potenciando y han desarrollado producto turístico desde lo local se han preocupado de desarrollar nuevos productos con alto valor agregado con un alto grado de innovación y acá en Chiloé el diagnóstico que uno hace también siendo profesional acá con Ricardo somos colegas uno ve llega a la isla y se da cuenta que el producto turístico en general es poco diferenciado es decir uno va a un tour operador después va a otro salvo contadas excepciones se encuentra con oferta distinta como que el de al lado hace lo mismo que el de acá y tú le preguntas a uno y a otro de hecho yo he hecho el ejercicio así como como la de turistas el voy y le pregunto y me dicen me cuentan casi incluso el discurso es súper parecido hasta lo venden igual entonces mi pregunta para Ricardo es desde la perspectiva de alguien que trabajó en la región que además es profesional que ha desarrollado producto qué es lo que ves tú en Chiloé qué es lo que potenciarías supongamos que tú hoy día vas a instalarse en CITUR aquí en Chiloé y qué qué empezarías a trabajar bueno buena pregunta la que hace Marco yo conozco el tema de la región entonces a mí me gusta mucho transmitir los sentidos creo que aquí hay una potencialidad gastronómica tremenda aquí hay un hay un tema de gusto que se puede transmitir al turista y ese recuerdo se lo puede llevar eternamente de haber comido un cancato en Castro con la familia lo pasado tan bien a mí ese es un tema que yo potenciaría acá también potenciaría las leyendas las tradiciones que genera una ruta mística un producto turístico que donde hayan que tú como turoperador encadenes dos, tres, cuatro proveedores pero que me hagas vivir un mundo mágico donde de repente me meto en un bosque y encuentro un trauco pequeñito así y me sorprenda y de repente me salgo y me encuentro con el caleuche en una parte donde este ve al mar entonces generar generar la magia el turismo es una industria que genera mucha experiencia en Wilo Wilo no sé si algunos tienen la clase de conocer Wilo Wilo hay una ruta que generaron esto yo lo encontré fantástico esto no lo inventé yo lo vi generalmente así uno va aprendiendo cuando va viajando y me tocó ir en esa ruta y de repente encontraba no sé unas hadas o de repente encontraba unos totems y la experiencia fue tremenda porque no me lo esperaba pero sí me quedó el recuerdo y yo creo que eso sí se puede hacer acá ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí muchas gracias Ricardo Bueno para continuar y presentar la última exposición les voy a contar